Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana, que le quita las ganas Lo que pasa es que yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama Dice que soy su pana, que le quita las ganas Hemos hecho de todo, muchas posiciones en la escalera Amarrado en la cama, yo encima de ella Amanecimos en la bañera, y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado, y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el camasotra se lo ha inventado Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo, tú lo sabes Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí Tú me rimó, o lo dices tú, o lo digo yo ¿Quién te lo hace mejor que yo? ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te besa mejor que yo? Porque tú estás clara que yo soy el mejor en todo ¿Quién te lo hace mejor que yo? ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te besa mejor que yo? Si tú estás clara mamacita que yo soy el mejor Casi siempre me llamo a las tres de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo soy un cala de Juan Media, tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Ella no está enamorada de mí No sé tanto mi nombre Pero no le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Como está enamorada de mí Nosotros sabemos hacerle el mundo Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Es que ella no agarra mi nombre de su memoria Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Y ni que no me quieres No está enamorada de mí Pero piensa tanto en mí No, no Ay, hombre Mientras su novio juega Candy Crush Yo le doy con touch Ha, 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 ha ¡Suscríbete!